hola amigos cómo están qué tal qué tal cómo les va feliz sábado el día de hoy quiero mostrarles esta hermosura de cactus vean cómo se llenó de de maleza esto lo trasplantamos hice un vídeo como ya están creciendo vean cómo están les estoy quitando esta maleza y pero quiero mostrarles la floración que da vean vean esta floración tan hermosa vean esta hermosa saben qué saqué semillitas la otra vez no no les grabé el vídeo pero saqué semillitas y ya están ya brotaron antes se las voy a mostrar y estaba esperando hacerles ese vídeo exclusivamente sacando las semillitas pero hay unas semillitas aquí que no sé qué pasó por aquí había unas semillitas que aún estaban rojas no sé si ven acá estoy hasta seco aún estaba este roja pero de repente ya no ya no la vi no sé qué pasó no sé si algún paro se lo haya comido no lo sé pero estos que ya están secos ya siento que bueno si sirven si tienen semillitas hasta las voy a recolectar pero las tengo que poner en algo que no se me vaya a volar si están buenas lo que pasa que la vez pasada yo lo hice pero en que hay otra yo lo hice pero vean esto con semillas y que estaba todavía rojita y así fue como lo sembré porque se veían las semillitas ahorita no sé espero que si tenga semillitas esto si tiene semillitas las voy a echar en una macetita pero que no se me vaya a extraviar porque si no se me va a olvidar qué cosas tengo ahí ahorita esperen un momentito bueno amigos creo que perdí la semillitas estoy acá algunas semillitas como que se secaron mucho y como que no sé ya no están si les decía que se secaron demasiado las dejé pasar mucho tiempo y no ya no puedo no puedo rescatar mucho de esas semillas la vez pasada yo sembré yo saqué pero este así roja roja estaba la semillita la semilla donde viene la semilla miren esta es la semillita se ve una cosita de nada y este acá puse una nomás y se ve aquí puse una esta voy a abrirla a ver cuántas semillitas tiene y ya éste se las saco acá por ejemplo hay uno abajo es que no tengo pinza amigos no tengo pinza con que ayudarme ay se fue se fue se fue para acá abajo a ver si sale aquí está pinchan pinchan estos cartes amigos ahí está ya logré sacarlo vean están muy secos 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 esperemos que tenga semillita vamos a abrirlo como les decía yo cuando lo hice la vez pasada si lo hice con semillitas estás como más fresquito no sé como estaba roja y el alta si hay y las semillitas estaban así como más no como ahorita pues así hay algunas pero pronto tendremos más semillitas no me preocupo por eso si no sé cuántas semillitas hay acá pero algo es algo ahí está ay no me encantan estos cactus crecieron mucho 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 y la florecita qué linda que está no sé cómo que shhh ven linda ven linda aquí tengo mi acompañante pero tengo que cuidarla porque si no se va a pinchar con los cactus anda explorando acá ahorita se las voy a mostrar espérense tantito espérense es una perrita es chihuahua mmm si ocupa uno como pinzita para sacar las estas malezas esto no me ha dado flor solo ha dado flor este como amarillito así que y está así muy 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 tupidito pinchan pinchan bueno hasta ahí ay yo me pincho hay unas que están acá metidas ay acá acá por acá por acá pero es el el calancho calancho aquí está acá necesito pinza miren acá vean cómo está floreciendo vean esto aquí viene una flor acá viene otra flor vean esto amigos miren qué chulada estas macetitas yo las hago amigos y este 14 hice no muchas nomás hice 4 o 5 de estos este pero no pude salir a vender si me compraron me compraron más que nada hice unos unos de estos para regalarle a la muestra de mi hijo y este y dos que vendí y me quedé con este vean que va que va a florecer esto es de este es de este vean pero casi que está igual a flor está casi parece que shh vente linda linda tengo que andar cuidándola porque este puede comerse las suculentas o puede pincharse más bien vean qué bonitas están estas estos recuerditos detallitos de de cactus pues aquí voy a poner la semillita aquí vamos a ponerla para que no se me vaya a olvidar nadie me voy a olvidar porque la vez pasada que ya me se me andaba olvidando dónde 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 puse la semillita no me acordaba dónde hasta que mire que estaban brotando unas cositas chiquititas peluditas y dije ay si son las semillas de cactus miren esas aquí están amigos muchísimas gracias por acompañarme por estar viendo siempre mis videos les mando muchísimos saludos a todos a todos en donde quiera que se encuentren en sus casitas en sus no sé de qué país me ven pero ojalá pues que reciban mi saludo cordial muchísimas gracias por su apoyo yo sé que gracias a ustedes puedo llegar más lejos puedo llegar a más personas no sé crecer en en este mundo de las plantas en mi canal vean 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 las semillitas crecer en llegar a los mil que es lo que más deseo que lleguemos a los mil y gracias lo estamos logrando gracias a ustedes ya estamos casi para llegarlos a los 800 muchísimas gracias de verdad que yo cuando emicí este canal creía que nadie iba a ver mis videos de hecho personas muy cercanas a mí me dijeron que nadie iba a ver mis videos no sé yo no me desanimé aún así que me dijeron eso pues obviamente al principio sí me dio mucho sentimiento decía como yo espero de ti que me apoyes y que me dices eso como que no pero gracias a Dios por la fortaleza que me ha dado en todos los sentidos en todos en todos los sentidos que quizás no suba yo tanto contenido como quisiera como debiera pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo de demostrarles lo poquito que sé de la jardinería yo sé que no soy una experta como siempre lo he dicho y aprendemos a base de nuestra experiencia entonces me da mucho gusto que ustedes vean mis videos espero que lo compartan espero que me comenten que me dejen ese ese mensajito ese 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 comentario que me motive a seguir adelante yo sé que tengo muchas ganas de seguir adelante y pues hasta donde Dios quiera hasta donde Dios diga en estos momentos yo no cuento con un equipo como de muy profesional como para grabar grabo con el teléfono eh gracias a Dios que conseguí un tipie este muy económico por cierto es con el que me apoyo también para poner sostener el teléfono y grabarles pequeños videitos y así y y pues como les dije la vez pasada no no tengo una gran experiencia para editar videos hago lo que puedo lo que está a mi alcance y mostrándoles mi jardín lo que es real lo que lo que es pues y y les agradezco muchísimo muchísimo por por creer en mi por ver mis videos como como les decía al principio cuando empecé mis primeros suscriptores pues son mis hijos eh veían muchas veces mis videos ahorita los caninos ya no ven mis videos no sé porque ya son unos adolescentes eh en el principio ellos me decían eh ya le di like mamá ya le di like ya vi tus videos ya vi tus videos y y eso a mi me motivó muchísimo cuando inicié pues con ellos eran mis suscriptores y creo que lo siguen siendo eh y poco a poco cuando comencé a subir que 10 suscriptores que 15 wow para mi era que me llegara la notificación que me diga ah Julanita se suscribió a tu canal no 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 me lo podía creer y cuando llegué a los 100 cuando llegué a los 200 no hombre es es algo muy muy hermoso muy hermoso porque no los conozco no sé quiénes sean yo solo veo sus nombres sus sus caritas y a mi me emociona me emociona muchísimo saber que hay mucha más gente de otros países que puedan ver mis videos y que les pueda gustar o que les pueda ayudar en algo no sé así que bendiciones a todos a todos mis amigos muchas muchas gracias en serio miren esto cómo salió acá en esta concha esta es una planta que tengo yo de que se cuelga no sé cómo salió acá miren esta cosita la naturaleza estérica sale por donde sea bueno amigos creo que hasta aquí este videito cortito chiquitito les muestro rápidamente les muestro estos tengo muchas reproducciones ahorita amigos muchas no han salido muy bien pero este algunas ya están estas son de puras hojas ya ocupan un trasplante ya sacarlas de aquí ya ocupan ponerlas pues en sus macetitas individuales y aquí están los cactusitos vean si ven aquí cositas así como chiquititos peluditos tengo a ver una dos tres cuatro cinco cinco cactus yo sé que algunas se pudrieron por tanta lluvia pero estos son unos sobrevivientes y vean que aquí vean esta cosita hermosa que que belleza la naturaleza esto es de una de las de ojo de por reproducción por hoja algo que también ataca mucho a estas babies son las cochinillas son las cochinillas siempre estoy al pendiente poniéndoles este el tengo un una cosa para ponerles bueno aquí la voy a dejar parece que va a llover no voy a regar porque muchas hojitas se pudrieron así como ven esto se pudrieron y muchas están prosperando vean luego prontito les voy a mostrar todas estas bellezas como están las otras motitas que ya están muy bien hasta aquí este videito amigos espero que les haya gustado espero que les haya motivado espero que les haya servido si alguno de ustedes quiere hacer videos no sé de algo de manualidades de comida no sé échenle ganas muchísimas gracias yo no tengo no tengo tantos suscriptores pero con los que tengo me siento muy bendecida muy agradecida hasta quisiera yo hacer otro tipo de contenidos no sé subirles tengo videos que grabé cuando fuimos a a bacalar aquí cerca en Quintana Roo y no lo he borrado ahí está ahí está ahí se me dan ganas de subirlo acá pero digo no 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 creo que aquí esto es de plantas y no voy a hacer algo que no sea de plantas así que muchísimas gracias amigos sigan adelante no sé en lo que se dediquen no se desanimen véanme a mí pues aquí echándole todas las ganas no les muestro todo lo que yo hago sí hago muchas cositas ahí amigos pero aquí chale ganas miren eso esas son nuestras reproducciones que hicimos ahí van están muy bien quisiera mostrarle todo todo pero no ya sería un tour también hasta aquí este videito amigos saludos bendiciones hasta la próxima vamos a ver vamos a ver